Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La meditación de hoy, Reconciliados con Dios. Un accidente durante su infancia hizo que la poeta Elizabeth Barrett llevara una vida de semi-invalidez antes de casarse con Robert Browning en 1846. Durante su juventud, Elizabeth había sido vigilada muy de cerca por su tiránico padre. Cuando ella y Robert decidieron casarse, su boda se celebró en secreto debido a la desaprobación de su padre. Después de la boda, los Browning zarparon hacia Italia, donde vivieron por el resto de sus vidas. Pero a pesar de que sus padres le habían repudiado, Elizabeth nunca abandonó esa relación. Casi todas las semanas le escribía cartas a sus padres. Ni una sola vez respondieron a sus cartas. Después de diez largos años, ella recibió una gran caja por correo. Dentro de aquella caja, Elizabeth encontró cada una de sus cartas. Ni una de ellas había sido abierta. El día de hoy, esos escritos se encuentran entre las más bellas obras de la literatura clásica inglesa. Si sus padres solo hubieran leído algunas de ellas, su relación con Elizabeth podría haberse restablecido. Pero esa relación jamás encontró la reconciliación, porque sus padres nunca estuvieron dispuestos a perdonarla. Continuando con el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, del que hablamos en la reflexión pasada. Nuestro objetivo es agradarlo a él. Las enseñanzas cruciales del apóstol Pablo para los creyentes sin un pasado judío son de vital importancia. Leemos en esta ocasión. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos del 17 al 21. Para comenzar, la vida nueva es un regalo de Dios, según leímos en la cita pasada. En su inmenso amor nos ofrece un regalo sin tener nada en nosotros para merecer semejante muestra de misericordia. ¿Qué significa la reconciliación? Es el restablecimiento de relaciones amistosas, la acción de hacer compatible un punto de vista o creencia con otro. Es el fin del alejamiento causado por el pecado original, entre Dios y la humanidad. Es la forma sustantiva del verbo reconciliar que proviene del latín reconciliare, que significa restaurar de nuevo o reparar. La reconciliación está destinada a reparar las relaciones que se han roto. Cuando ocurre una verdadera reconciliación, las dos partes anteriormente hostiles se vuelven respetuosas entre sí. Juan Calvino, el teólogo, pastor y reformador francés activo en la ciudad de Ginebra durante la Reforma Protestante, describe la reconciliación como la paz entre la humanidad y Dios que resulta de la expiación del pecado y la propiciación de la ira de Dios a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Cada uno de los que aceptamos el sacrificio de Jesús y lo recibimos en nuestro corazón, nos convertimos en embajadores del reino de Cristo. Tú y yo lo representamos ante la humanidad entera. Es una encomienda maravillosa, como nos dice el apóstol, pero también una responsabilidad de gran envergadura. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestro testimonio ante los demás pone a Cristo en alto o en afrenta, si nuestro comportamiento es uno vergonzoso delante de los demás. Es por esta razón que cuando leemos siempre en las cartas paulinas, Él nos exhorta a pelear la buena batalla, a ser conscientes de esa responsabilidad, no sólo para que tú asegures tu día de mañana, pero también para que tu testimonio y proceder ayuden a otros a llegar al conocimiento del Evangelio de Cristo y el inmenso amor de Dios. Y no que por tu mal testimonio algunos se alejen de conocer del plan de salvación de Dios. No hablo de tu pasado o el mío, eso ya está atrás y no se puede cambiar, sino el de ahorita, el actual. Todos tenemos un pasado, pero lo que importa es el día de hoy. El ministerio de la reconciliación es la tarea que le fue confiada a la iglesia. Esta es la razón por la cual la iglesia existe. Anunciar que esa enemistad entre la humanidad y el Dios creador de cielo y tierra es restaurada a través de la sangre preciosa de Jesús el Cristo. ¿Cuál es el trabajo primordial de un embajador? El embajador es un enviado oficial, es un diplomático de alto rango que representa a un Estado y generalmente está acreditado ante otro Estado soberano o ante una organización internacional como representante residente de su propio gobierno o soberano o designado para una asignación diplomática especial y a menudo es un trabajo temporal. Es como quien dice la voz oficial del país al que representa, en ausencia de la presencia física de su presidente, monarca o primer ministro. Como embajadores, tenemos un solo mensaje que comunicar. Un embajador no habla su propia palabra u opinión. Tampoco ofrece o pide algo que no es encomendado por el reino que representa. Sin una fuerte motivación para obedecer al Dios que representamos, seremos engañados, atraídos y nos encontraremos yendo por el camino equivocado. Para poder representar bien al Señor, debemos saber que una de las razones por las que podríamos carecer de motivación es nuestra comprensión limitada de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La humanidad está en la necesidad de una reconciliación. Según Romanos capítulo 5, versos del 8 al 11, que no vamos a leer, la humanidad ha sido apartada de Dios por el pecado y permanece bajo su justa ira. Además, no hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar la reconciliación con el Padre. Tiene que comenzar en el corazón amoroso y perdonador del Dios Todopoderoso. Existe solo un medio para alcanzar esa reconciliación. La única manera de terminar con el distanciamiento entre el hombre y Dios era a través de la muerte de su Hijo sin pecado. El Señor cargó todos nuestros pecados a la cuenta de Cristo en la cruz y lo hizo objeto de la ira divina. A través de la muerte de Cristo, nos convertimos en receptores de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Debido a que nuestros pecados fueron imputados sobre Cristo, su justicia nos fue imputada a nosotros y ahora ya no existe nada que se interponga entre nosotros y Dios. El resultado de esta reconciliación en Cristo es que nos convierte en nuevas criaturas, nacidas del Espíritu de Dios. Como nos decía el pasaje, las cosas viejas, nuestra enemistad y alienación han pasado y tenemos una relación renovada con Dios y una nueva calidad de vida con motivaciones, intereses, deseos y actitudes. El mensaje de reconciliación ahora con Dios se le confía a los que han creído para difundir la palabra de reconciliación al resto de la humanidad. Pero debemos tener cuidado de no distorsionar el significado o hacer que el énfasis se centre en el embajador en lugar de Dios. El único mensaje que puede cambiar el destino eterno de alguien es la sangre de Jesucristo y el perdón de Dios. En el Nuevo Testamento, el término griego que se usa en esta cita es apocatalazo, que significa reconciliar completamente, en referencia a la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Sabiendo tan magna tarea que se nos ha sido confiada a ti y a mí y a todo aquel que es receptor del mensaje de reconciliación. ¿Cuál es el legado que quieres dejar en tu vida? Como dijimos al principio, es una encomienda digna, maravillosa e increíble, pero a la vez es una responsabilidad que debemos sopesar en nuestro corazón. Tratar de hacer lo mejor posible para el monarca más valioso que representamos, a Jesucristo, a quien pertenece toda potestad, honra, gloria, honor, hoy y por la eternidad. El famoso escritor americano Ernest Hemingway comprendió algunas de las dificultades que caracterizan las relaciones entre padres e hijos en su cuento La Capital del Mundo. La historia gira en torno a un padre y su hijo adolescente Paco en España. Paco era un nombre sumamente común en la España de esa época. Con deseo de convertirse en torero y escapar del control de su padre, Paco huye a la capital de España, Madrid. Su padre, desesperado por reconciliarse con su hijo, lo sigue hasta la ciudad de Madrid y pone un anuncio en el periódico local con mensaje simple. Querido Paco, nos vemos frente a la redacción del diario de Madrid mañana al mediodía. Todo está perdonado, hijo. Te quiero. Hemingway luego escribe, al mediodía del día siguiente, frente a la oficina del periódico, había 800 Pacos. Todos buscando el perdón. El mundo está lleno de personas que necesitan perdón y reconciliación. Ese modelo de perdón lo encontramos solamente en Jesucristo. Mi querido amigo y hermano, la reconciliación que el Señor nos ofrece no conoce límites. No importa el pasado que hayas tenido, la clase de vida que has llevado, lo que importa es que el día de hoy abras tu corazón para recibir el perdón de pecados que sólo la sangre de Jesucristo nos puede dar. Ya no necesitas deambular por esta vida sin paz, sin tranquilidad y sin un horizonte. El Señor te espera con sus brazos abiertos, dispuesto a perdonarte y a darte vida. Nuestro amoroso Dios, gracias por ese mensaje de reconciliación, con la cual este día podemos darnos cuenta del inmenso amor, el incalculable precio que tuviste que pagar con la muerte de tu Hijo. Ayuda a nuestro pobre corazón a comprender que estuviste dispuesto a sufrir viendo a tu Hijo ser crucificado por mis pecados. Todo por el amor que nos quieres compartir. En Jesucristo nuestro Salvador te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Amén.